Mira que hay niveles fáciles y difíciles que ya lo pude pasar A ver Yo no hay kayota Es que el problema es que es esto El vato se detiene y hay que hacer esto Hay que dejarle Fertado para que dé vueltas y vueltas y vueltas Y no se canse Así irá Dale vueltas al vato para que se canse O sea, mariera Y fácil Más arriba Como que no, no se Bueno Pero mira que hay niveles fáciles Y el otro estaba dificilísimo Vamos Pero que pasa Este horrible bichejo no me deja pasar Tienes que hacer algo Mira amigo Si me liberas Tienes que me haré un truco Utiliza el cañón para cargárselo Ok O sea, matarlo ¿No? Más arriba ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ahí Más arriba Ok Ahí Sí Sí, sí, sí Ahí era Listo Pero sí le digo Se mueve del lugar Más para allá Más para allá Más para allá Más para allá Arriba ¿Pero qué puedo pasar así Correndo? No Imposible No, ya está guardado ahí Eso quiere decir Que estoy perdido No sé qué hacer ¿Puedo calar esto? No Más para allá Hay algo Esto va ahí arriba ¿No? Como lo pongo Hijo de no sé Voy a frenzar Era brincando En el cocodelo A ver ¿Puedes enganchar un objeto En el anzuelo De la caña de pescar Utilizando el comando Combinar de tu inventario Solo tienes que seleccionar La caña de pescar Y el imán No tengo idea Cuales son esos botones Pero dame esto De la caña de pescar Y otra vez Y es por ahí Hay que tener cuidado Aquí Y esto Es para hacer esto Ya lo vi más o menos Bueno, lo probé con el imán Pero imagino que no va a subir Imagino que necesito la caña De pescar ¿Puedo hacer esto? A ver No va a subir A ver Activa ¿Cómo se combina? ¿Cómo se combina? ¿Cómo se combina? ¿Cómo se combina? ¿Cuáles son los botones? A ver Vamos a ver El imán El imán sirve para tener objetos Metálicos Sí Eso ¿Cómo se combina? ¿Cómo se combina? No me voy a dejar ¿Qué hice? Combinar Ok Ujole, está difícil Activo Ah, ya ve Pero... Activa Activa Activo Ya se activa Esto Otro poquito Más para acá Otro poquito Ahí ¿Ven? ¿Cómo lo hago para...? Hijo Hijo Ah, me tiene esta Sí, pero... ¿Cómo lo hago? Lo dejaría aquí mejor, ¿no? A ver Voy a ver Ya le entendí Es que no Era... No me voy a ir a hacer esto Porque él tiene la caña de pescar Sí, es cierto Ok Entonces voy a hacer esto Listo Tuvimos Problema A ver Desde aquí Así Más para la orilla Rozando más la orilla Así como volando Más a la orillera Aquí solamente No hay rayos Quedo volando Ok Si se puede No, no, no Quítalo Todo por una maldita Vuelo Ya me gasté Bastante tiempo A ver A la vuelta Eso quiere decir Que La caña de pescar Se va a utilizar Mucho en esto No, no No es puzle Y llegué a los ojos No, no, no Es que hay algo ahí Me imagino que la necesito Es la lechuga Hay minas de proximidad Se lo agarró No, no O sea Creo que hay que quitarla De ese lugar Por eso está la caña No, no Está medio fea Aquí A ver Por arriba Creo que tengo que hacer esto Algo así ¿No? Lo activo Acá Es que Ah, una maldita Cámara Que es la Como hacia abajo No me gusta Arriba Por eso No me gusta Porque no puedo Ver el entorno Vamos a quitar La lechuga ¿Va? Tiene que ser Arriba A fuerzas Tiene que haber una manera De romper eso ¿No? ¿Y aporta El botón También? ¿También? ¿También? No sé Cómo lo voy a hacer ¿También? Cómo lo voy a hacer las piedras vuelvo a activar La neta, no sé qué estoy haciendo. Yo creo que es algo así, ¿no? ¡Suba! ¿Por qué no subes? Aquí, ¿no? Es que no puedo dormir. No puedo dormir. La cámara está súper fea aquí. Bueno, sirvió. Gracias. A ver qué hay aquí. El reloj. Eso es como un extra. Ahora entiendo. O sea, no me sirve. O sea, ya entendí. ¿Para qué me dieron la lechuga? Ya entendí. ¿Para qué me dieron la lechuga? El problema es que no sé por dónde voy a tener que salir. Quiero ver por dónde tengo que salir. ¿Por qué? Es esta. La que me tengo que llevar es esta. ¿No muero? ¿Qué es esto? Esa cosa. Combino con lechugas. Ahora. Hay que hacer esto. Hay que hacerlo rápido. Hay que la vea. Y irme. ¿A dónde? ¿Quién está? La neta no sé. ¿A dónde ir? A ver, ovejita. Ven aquí. Es que si la llevo por el otro lado. No puedo brincar. Tiene que ser por ahí. Casi no llego. ¿Será apretando el botón? ¿Por qué alguien tiene que apretar el botón? Hay que apretar el botón. ¿Pero con qué? No tengo idea. Es el con otra oveja. Brinca. Está muy difícil. Bueno, entre comillas está más fácil que el otro. ¿Por qué cae ahí? ¿Por qué? Ya está cayendo ahí. Es que la cámara aquí no me apuesta. Está medio fea. Desde otra vez está empezando a ir la cámara y está medio fea. Creo que es esta la que me tengo que llevar, ¿no? A ver, ven. No, no se activo. A ver, ven aquí, ven aquí. No, no se activo. 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 Creo que la regué. ¿Cómo la regué? Primero llevarme la otra y luego la otra, ¿no? Pero no. Mira, aquí me dejó, gracias. La otra vez el juego no guardaba, ¿eh? Si pasa que el lanza. Aquí está la regla. Acero que quita. Bien, para acá. Ahora. Ahora. A ver, ¿qué hay aquí? Y ahora activo con esta. ¿Ven aquí? Vámonos. ¿тировar? Sí. No. No. La otra vez. Es... Es... y 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 yo la tengo que bajar y y y ahí está ven hacia aquí ven ven eso es tipo eso que es otra lechuga la lechuga está más difícil hay que pensar pero como me traigo la oveja de ese lado a ver que si la tiro ahí se va a caer ok creo que es así es uno por uno no me hagas esto se me olvidó que ya estaba así y la neta no sé que tengo que hacer corto el botón y ese botón por qué sirve creo que lo regué creo que lo regué ya la regué y como es una oveja es imposible coloco esto aquí utilizo el control remoto pero yo me quedo abajo es imposible tengo que tienen que estar los tres arriba para que yo pueda pasar no sé cómo subo no sé cómo subir ya me quedo ya me quedo atorado sin oveja sin nada no puedo hacer nada tendré que traer a otra no es que es imposible bueno me morí aquí por eso el robotito así que no no me quejo lo iba a traer con el limón se me había olvidado primero es colocar esta aquí la oveja de ley tiene que tocar esa cosa a ver ven tal vez yo ahorita veo no no ¿qué estoy haciendo? tú no tú vas ahí junto conmigo utilizamos el robot brinca robot imagina que la oveja es la que tiene que puchar el botón era la oveja ¿no? quita aquí llevo el robot otra vez con otro robot aquí voy a utilizar voy a utilizar esto yo pudro mucho y yo creo desactivamos ahí creo que soy yo creo que soy yo aprovecho como lo pasa pues no lo puede pasar GG yo voy a utilizar yo